Hola amigos de YouTube, reportando por última vez, ojalá que sea, sobre la situación del paro nacional. Ayer dijeron que se eliminó el decreto 883, que eliminaba el subsidio de los combustibles. Estoy reportando la situación en Carapungo, en la Choban y Cases, Cariguaidazo y Río Cayambe. Entonces, podemos apreciar que ya está el servicio de buses. Pero las clases veo que no se han reiniciado. Las clases siguen suspendidas, siguen suspendidas las clases, importante dato, lunes 14 de octubre de 2019. 6 y 50 de la mañana, 6 y 50 horas, lunes 13 de octubre, lunes 14 de octubre, perdón. Lunes 14 de octubre, perdón, la corrección de la fecha, los videos son si editar. Espero lo vean todo. Servicios de taxi si hay. Lo que podemos apreciar es que las clases no se reiniciaron, porque a esta hora, 10 para las 7, estuvieran muchos estudiantes. Muchos estudiantes estuvieran circulando. Lo que quiero ver es que el pasaje está a 25, a 35 centavos. Vamos a tratar de averiguar a cómo es que el pasaje, porque los buses ya están atendiendo, parece que por fin se acabó el paro. Vamos a ver, viene un bus de la compañía Transporción, dicen. Lo importante es saber a cómo, amigos, el pasaje, entonces, porque es otro problema ahora. La gente no le va a gustar tampoco que suban el pasaje, si los combustibles ya bajaron de preso de nuevo. Versalles de elegido, dicen. Está lleno. No, para. Está cubriendo, sí, creo. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No hay estudiantes y es suspendida la clases porque es hora de entrada a clases. Lo que quiero investigar es a cómo está el pasaje porque escuché en las noticias de la prensa corrupta que están cobrando a 35 centavos. Entonces, eso no sé. Eso es muy importante averiguar ahorita. Voy a ver si lo logro ahí. No pasaron buses todavía. Vamos acá a la otra parada. En el sector del Pollo Gus. Esperemos que pase y termino. Como les decía, espero sea el último reportaje sobre la situación de paro. Que yo no soy periodista, yo no soy nada. No soy youtuber, no soy... Sino que estaba reportando la situación en mi barrio a pedido de mis amigos que me lo decían. Que informe cómo está la situación en Carapungo. Carapungo, Quito, Ecuador. Estamos reportando lunes 14 de octubre. Miren, acá hay otra parada de buses. Tienen algunos ahí. Voy a tratar de averiguar. Bueno, los negocios están cerrados porque aquí los abren más tarde a las... A las 10 de la mañana, a las 11 abren. Un poco dormilón a la gente en Carapungo. Pero... Vamos a ver, ahí hay una leyenda que dice en ese bus. Dice tarifa normal 35 centavos. Ahora un gran problema. Bueno, yo no utilizo bus. Como podrán ver, utilizo bicicleta, moto. O furgoneta. Pero... Buenos días. Disculpen, ¿saben si están cobrando a 35 centavos? Sí, ¿no? Gracias. A 35 centavos. Los buses. Es lo que se puede informar desde... De a Luis Bacari. La calle principal, más comercial de Carapungo. Estamos en... La esquina conocida del Pollo Bus. Punto de encuentro. El pasaje lo están cobrando a 35 centavos. Incluso, pude apreciar en un bus. Que... Tenía un rótulo que... Pasaje normal decía 35 centavos. Pregunté al... Al público. Y también me dijo lo mismo. Pero ya... ¿Qué pasaría? O sea, ahora resulta que cuesta menos. Nuevamente bajaron el precio del diésel. Y el pasaje ya se quedó por arriba.